hola hola amigos buenos días este es un nuevo vídeo para tu canal hidroponía aquaponía peces y más quiero mostrarles el funcionamiento de esta bomba de succión para mover el agua de nuestro estanque abriendo una sola llave tenemos succión de agua a través de una garrafa que estamos colocando acá en la parte superior del tanque vean la misma cantidad de agua que está saliendo por la parte inferior es el agua que están succionando la garrafa desde nuestro tanque aproximadamente la está subiendo un metro y medio desde donde tenemos colocado el tubo vean acá es un buen flujo es una buena cantidad de agua y así estará trabajando hasta que nosotros decidamos cortarlo pueden notar cómo se mueve el agua acá generando oxigenación en el proceso ya que se está mezclando con el oxígeno que tenemos acá el agua la succiona por la tubería que le hemos puesto al costado que es esa que se puede apreciar acá ese tubo está metido al tanque no necesita que le coloquemos granada ni válvula check sino que el mismo genera la succión por medio de el proceso de la gravedad vean acá cómo se puede apreciar inclusive pareciera que tiene conectado alguna bomba sin embargo es meramente el proceso de la succión del agua que se está generando en pocos minutos se está sacando una cantidad bastante significativa de agua este tubo lo vamos a colocar adentro del estanque generando de esta manera movimiento de agua libre de consumo de energía es una bomba muy fácil de hacer el proceso de hacer esta a mí me costó aproximadamente que les digo unas una hora y media por el tiempo que tuve que invertir en decidir cómo íbamos a hacer las perforaciones esta tubería estará siempre fluyendo agua mientras tengamos agua en el estanque de donde está tomando la nuestro nuestra bomba de succión se hace para este para este proceso dos perforaciones en el tubo se le debe debe contener su tapa o en su defecto yo utilicé una llave de una pulgada ya que no tenía la tapadera de la garrafa prácticamente se realiza de manera sencilla vamos a ver más adelante el proceso del paso a paso para la construcción de una bonita bomba fácil y sencilla y funcional como la que están viendo en estas imágenes si les está gustando el vídeo por favor suscríbanse al canal comenten compartan delen un like y compártanlo con sus amigos para que puedan ver la facilidad con la que puede ser oxigenado un tanque como este esta no es idea mía lo vi por ahí en un canal de youtube y es así como lo estamos implementando en este momento en nuestro propio estanque el flujo de agua es bastante bueno se genera una enorme cantidad de agua eso es magnífico es lo que necesitamos nosotros para tener peces saludables y lo bonito es sin gastar energía vamos a ver ella en breves minutos el paso a paso de cómo lo fuimos construyendo de manera sencilla y rápida ahí está funcionando bien en este momento estábamos acá haciendo la bomba a través de una botella que nosotros ya no utilizábamos esa es la válvula que le colocamos en la parte superior es una llave de una pulgada en la cual va a tener la finalidad de llenar la botella en un inicio ya que el sistema debe de cebarse debe de hacerse el proceso de de llenado y necesitamos que luego no entre aire por la parte superior si tienen una de una botella de estas que pueda tener una un buen cierre hermético pues esa le funciona en el caso de esta tenía una tapa que para nada así generaba el vacío y eso pues provocaría que nuestra bomba pierda el pierda o agarre aire en el proceso y al no quedar hermética pues dejaría de funcionar es una llave de una pulgada luego le hemos colocado un poco de film de plástico envolvente alrededor para evitar que el aire entre al sistema ya que necesitamos como les digo que quede completamente hermético evitando de esta manera que a nuestro sistema ingrese el aire rompiendo el mecanismo de succión de agua como han podido ver funciona a través del desplazamiento del agua que va a estar en la parte superior en el tubo de abajo se está yendo hacia el tanque nuevamente y lo está succionando por la parte superior a través de el proceso que se genera de vacío es decir se está yendo una parte de agua hacia el estanque en este momento y está siendo reemplazada por una parte que la bomba está succionando desde nuestro estanque eso funciona así por principios de la gravedad y básicamente es un excelente método de ahorrar energía y realizar el movimiento del agua en nuestro estanque tal cual siempre lo hemos querido y es una de las preocupaciones el consumo de energía eléctrica hay algunas situaciones que se deben tomar en cuenta que es la distancia del tubo al desagüe debe tener al menos dos metros y medio y una inclinación un poco más baja que el nivel del agua de la botella que estamos utilizando bien para hacer las perforaciones vamos a utilizar un tubo caliente tal cual ustedes pueden ver acá es un tubo que sea menor al diámetro del tubo de media pulgada ya que vamos a utilizar accesorios de media pulgada unos adaptadores con rosca y necesitamos que estos entren un poco a presión para evitar las fugas igual si les está quedando fuga pues ustedes fácilmente pueden venir y colocar un una capa de zika flex tal cual a mí me tocó hacerlo ya que no lograba que el el un cierre hermético bien con este tubo se abre de manera sencilla veanlo como lo estamos haciendo acá aprovechando que está un poco caliente vamos a tratar de incrustar el adaptador de media con rosca vean por la parte de adentro no va a llevar nada que la sujete sino que sólo va a quedar de esta manera bien metido y le vamos a colocar después un poco de film si tienen teflon pues pueden ocupar el teflon y el siguiente paso es abrir el agujero en la parte de abajo deben hacer deben pensar bien en la ubicación donde lo van a tener ya que en mi caso me ha tocado modificarlo debido a que no tenía en el momento bien pensado la ubicación y me ha tocado agregar codos y accesorios extras que definitivamente de alguna manera éstas le restan capacidades de succión a nuestro sistema ya hemos abierto el agujero así que ahora vamos a proceder a colocar el segundo adaptador en nuestro en nuestra bomba de succión deben buscar una una de las botellas que sean más fuertes porque en el caso del vídeo que yo vi al amigo se le aplastaba la botella y en mi caso debido a que la botella tiene bastante bastante fuerza es de una pared bastante gruesa no logra succionar la al grado de generar ese de generar ese proceso de 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 como como de succión tan 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 fuerte que logre aplastar la botella o más bien la succión si es fuerte lo que no logra aplastarlo es la pared que es bastante ancha de nuestra botella bien acá prácticamente ya la tenemos y sólo es cuestión de ir colocando los accesorios los codos adicionales que tenemos que instalar y ya saben que esa es la válvula que se va a abrir para el proceso del llenado ese llenado pues lo tenemos que hacer antes de ir e instalar nuestra bomba de succión en el estanque vamos a hacer un vídeo donde lo vamos a estar colocando ya en el estanque donde va a quedar funcionando si desean ver cómo va a funcionar o si va o no a funcionar correctamente suscríbanse al canal comenten compartan déjenme un like ahí para continuar haciendo vídeos como estos los like pues definitivamente ayudan a posicionar el canal y que muchas más personas lleguen a estos tipos de vídeos aquí ya lo tenemos prácticamente terminado le hemos colocado la llave que es la que va a regular el paso cuando lo estamos llenando debe estar esa llave cerrada y de esa manera nos facilitamos la vida en el proceso de cebado de nuestra bomba muy sencilla la elaboración si les ha gustado pues háganmelo saber acá comenten sus inquietudes igual que yo pues nunca había hecho una bomba como ésta sino que lo hice a partir de un vídeo que vi pueden probarlo y me cuentan hasta luego